Jajajaja NOOOOO No quiero ni asomarme, me asoma o me muero Miguel Alagro, no me morí Entren, 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 entren Nuestro tanque está moribundo Bueno, Mei, haz lo tuyo Uy, viene, cancelaron la ulti Voy por la sniper Hola Adios Dale, dale, te doy damage No, 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 no Entonces, vamos a hacer esto